Amado ser en búsqueda de la plenitud emocional. La búsqueda de estados emocionales óptimos es una expresión de tu deseo intrínseco de experimentar la vida en su máxima expresión de alegría, amor y satisfacción. Aquí, en este viaje hacia la plenitud emocional, descubrirás que tienes el poder de influir significativamente en tus estados emocionales a través de prácticas conscientes y técnicas de autodescubrimiento. Meditación y atención plena. La meditación y la atención plena son prácticas poderosas que te permiten conectar contigo mismo de manera profunda. A través de la meditación, puedes observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que te lleva a una mayor autoconciencia. La atención plena te ayuda a estar presente en el momento actual y a disfrutarlo plenamente. Estas prácticas te permiten liberarte de preocupaciones pasadas y futuras, y te ayudan a cultivar estados emocionales más equilibrados y serenos. Visualización creativa. La visualización creativa implica imaginar situaciones y escenarios que te hacen sentir bien. Al enfocarte en visualizar tus deseos y objetivos, puedes activar emociones positivas asociadas con esos logros. Esta técnica te permite programar tu mente subconsciente para atraer experiencias emocionales positivas. Gratitud. Practicar la gratitud diariamente es una forma efectiva de cultivar estados emocionales positivos. Toma un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto te ayuda a centrarte en lo positivo y a crear un estado mental de aprecio y alegría. Ejercicio físico y buena nutrición. El cuidado de tu cuerpo tiene un impacto directo en tu estado emocional. El ejercicio regular libera endorfinas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad. Una dieta equilibrada también contribuye a la estabilidad emocional. Prácticas espirituales y autoexploración. Explora tus creencias y valores personales a través de prácticas espirituales o filosóficas que te resuenen. La autoexploración y la comprensión de tu propósito de vida pueden brindarte una sensación profunda de satisfacción emocional. Conexiones sociales saludables, las relaciones significativas y positivas son esenciales para mantener estados emocionales positivos. Cultiva relaciones con personas que te apoyen y te inspiren, y busca momentos de conexión y amor en tu vida cotidiana. Recuerda que el camino hacia los estados emocionales óptimos es un proceso continuo. No te exijas la perfección, y permítete sentir y procesar emociones difíciles cuando surjan. A través de la práctica constante de estas técnicas y el autocuidado, podrás mantener un equilibrio emocional que te permitirá disfrutar más plenamente de la vida. Con amor y autoaceptación, tu ser interior.